y en esta casa y en este programa de Magazine Norte vamos ahora a quedarnos con el apartado que destinamos a la Cruz Roja Española aquí en nuestra provincia y en esta isla de Tenerife por aquí ustedes amigos oyentes van conociendo ese día a día y hoy queremos profundizar desde la sede en la capital dinerfeña hablando con el coordinador provincial de Cruz Roja ya está con nosotros y es de agradecer el que nos puede acompañar en estos próximos minutos Rubén González muchas gracias por recibir nuestra llamada muy buena que tal estamos Hola pues bien un poco en el día a día de Cruz Roja pues resolviendo intentando dar respuesta dentro de nuestras posibilidades Hay mucha gente que nos conoce y nos dice mira José Manuel muchas gracias porque yo voy conociendo ese día a día y yo no me imaginaba que la Cruz Roja abarcará tantas cosas y hay que estar siempre agradecido y felicitarlo y eso es lo que siempre hacemos nosotros en este ratito de radio pues descubrir un poquito qué es lo que hacen de puertas para adentro y que muchas cosas luego vemos de puertas para afuera pero hay también un trabajo dentro que no se ve y que gracias a esos trabajos que hacen los compañeros y compañeras de Cruz Roja y de los colaboradores que a cambio de nada pues están ahí prestando también esa colaboración pues Cruz Roja puede llegar a muchísimas personas necesitadas y muchas personas que vienen tocando en las puertas y que a veces uno dice ¿y cómo pasan al lado de casa estas cosas? Pues sí, pasan y a veces nosotros ni nos enteramos y si podemos echar una manita hoy por ti y mañana a lo mejor vienen por mí y yo creo que entre todos pues podemos ayudarnos y Cruz Roja está hoy en día, Rubén, pues desplegada por muchos rincones de nuestra geografía canaria, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros a nivel provincial estamos constituidos por una asamblea provincial ubicada en Santa Cruz de Tenerife 12 asambleas comarcales, 8 en la isla de Tenerife, 2 en La Palma, una insular en El Hierro y una insular en La Gomera y 650 puntos de actividad a nivel canaria. La idea de Cruz Roja pues es estar más cerca de las personas intentar un poco ese contacto directo y estrecho con la persona que lo necesita, la persona usuaria e intentar dar cualquier tipo de respuesta ante cualquier demanda, siempre y cuando pues teniendo en cuenta las capacidades de nuestra institución y los planes de financiación que tenemos actualmente. Pues son muchas cosas que hoy queremos desgranar con Rubén González. El voluntariado es un papel muy importante que presta esa persona que siempre lo decimos, ¿no? A lo mejor pues tiene un ratito por la tarde, un ratito por la mañana, un ratito a lo mejor los fines de semana y a lo mejor tienen más horas al mes, ¿no? Que dice, bueno, yo para estar en mi casa, pues me gusta esto, me gusta ayudar a las personas, pues se presenta en una de esas sedes que tú acabas de comentar y dice, miren, yo pues quiero formar parte de ustedes. Ustedes le dan una formación, incluso pues están agradecidos, ¿no? De que estas personas pues hoy en día puedan echar una mano en diferentes proyectos que mantiene Cruz Roja, incluso visitando muchas personas a lo mejor mayores o haciéndoles incluso hasta una necesidad que muchas veces tienes, ¿no? Dicen, oye, ¿quién me puede ir a las farmacias? Pues a lo mejor yo me presto. Dicen, mira, pues voy, le saco las medicinas, le hago una visita y la persona que está en casa pues te lo agradece, ¿no? Y a mí eso no me cuesta nada, ¿no? Y voy a ayudar a Cruz Roja, ¿no? Ese es el perfil de ese voluntario, ¿no? Tú iniciaste este espacio diciendo que muchas veces se desconocen grandes cosas de la institución. El voluntario no es importante, es importantísimo, ¿vale? Hacemos ese énfasis y te pongo este matiz porque muchas veces se desconocen que los órganos de gobierno de la institución lo conforman voluntarios y socios de la institución. Es decir, los presidentes, las presidentas, los comités comarcales, insulares, provinciales, están formados por personas voluntarias que forman parte de estos órganos de gestión y que realmente se eligen cada cuatro años, como las elecciones que tenemos en los ayuntamientos, cabildos o incluso en el propio gobierno. Hay unas elecciones cada cuatro años donde entre todos y todas las voluntarias que conforman parte de Cruz Roja y los socios y socias se eligen a sus representantes durante esos cuatro años en ese ámbito geográfico que van a gobernar, digamos. Por eso te digo que Cruz Roja no es una organización con voluntariado, sino de voluntariado. Porque ya no es solo la actividad que realizan en el día a día, que claro, es importantísima y que sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos diariamente, sino también forman parte de los órganos de gobierno impulsando estrategias, impulsando objetivos, impulsando los planes de acciones que se hacen anualmente en cada comarcal y un poco más dirigiendo, como se suele decir, el rumbo de la institución durante estos cuatro años de mandato o legislatura. Pues podríamos un poquito profundizar en ese día a día. Sabemos que Cruz Roja está disponible las 24 horas. Ahí las puertas nunca se cierran los 365 días del año. Hay muchos operativos, muchas presencias de hombres y mujeres de Cruz Roja, a lo mejor en fiestas, en eventos culturales, deportivos, donde haga falta. Y luego están esos otros proyectos que mantiene al año desde la provincia de aquí de Tenerife, donde ahora mismo estamos hablando con su coordinador Rubén González. Ahí para pequeños, para mayores, para gente desempleada, para gente que incluso puede buscar un trabajo y aquí se les puede orientar. Hay infinidad de proyectos durante todo el año. Efectivamente. A ver, Cruz Roja tiene una serie de proyectos que tienen bastante visibilidad y que todos conocen porque está marcada por la historia de la institución, como son los servicios preventivos o los servicios de socorrismo acuático en espacios naturales. Que al final lo vemos en nuestro día a día. Cuando uno va a una fiesta de la ambulancia, cuando uno va, por ejemplo, a los carnavales, ves el puesto médico, el dispositivo de atención a los menores, cuando uno va a la playa ves al socorrista o ves a la persona que está ayudando a la persona con movilidad reducida a normalizar su situación o su día a día y darse un baño como en las playas del Médano o en las playas de las Teresitas. Pero después hay otra serie de proyectos que no se visualizan, donde Cruz Roja hace una gran labor y te diría que en torno al 60% de esa actividad diaria de la institución no está visualizada. Pero no está visualizada no porque no queramos, sino porque podemos juzgar la dignidad de la persona. Antiguamente repartíamos las bolsas de comida, como se solía hacer históricamente, y ahora hemos pasado de esta metodología, donde le entregaba esa bolsita de comida o esa bolsa de ayuda, a dignificar a la persona mediante la entrega de tarjetas, tarjetas de monedero, tarjetas de alimentación, tarjetas de kit de higiene, tarjetas de vestuario, tarjetas de regalos de juguetes. Es decir, hemos intentado un poco dignificar a la persona, recalco y repito, pero esto ha hecho que no se visualice esa actividad que se realiza diariamente y que supone el 60% de la actividad diaria en la provincia. Rubén, podemos comentar que hay los servicios sociales también de los ayuntamientos. Digamos que cuando hay alguna persona, alguna familia que necesita algo, pues son desviados a Curroja, pero también es verdad que muchas otras personas van directamente por las puertas de Curroja y siempre son bien agradecidos. Hay muchas campañas, hay mucha gente que colabora, hay empresas que dan cosas para que luego otras personas puedan, digamos, recibirlas. Hay gente anónima que se hace socio o que en un momento puntual, pues dona una cantidad para que la Curroja pueda seguir para adelante. Y luego también están otras fuentes de información que nosotros también vamos dando, es la venta del oro. Ahora mismo tenemos en este mes de julio que llega ahora un acto importantísimo que nos va a tocar muy de cerca, ¿no? Ese sorteo será aquí en la isla de Trelife en el mes de julio y esa venta de los boletos del oro que son a 5 euros les va a venir muy bien a Curroja para luego poder emplearlo en todo lo que ahora mismo nos estaba comentando y nos estaba relatando Rubén, ¿no? De todos esos proyectos y todas esas necesidades, ¿no? Porque el dinero tiene que salir de alguien y tiene que salir de toda la ciudadanía que colabora siempre y se vuelca con las papeletas del oro, ¿no? Efectivamente. La captación de fondos o los ingresos propios suponen en torno al 55-60% de los ingresos de la institución. Ingresos no finalistas, ¿vale? Recordemos que cuando trabajamos con diferentes administraciones que lo hacemos coordinadamente, recibimos subvenciones, pero son subvenciones que tienen una finalidad concreta pues para el tema de compra de ropa o el tema de adquisición de electrodomésticos. Es decir, tienen un fin concreto. Sin embargo, los fondos propios hacen que nosotros, cuando elaboramos el plan de acción en septiembre, podamos marcarnos una serie de estrategias o rumbos hacia donde queremos ir en materia de cualquiera de las áreas de conocimiento, desde la inclusión social hasta medioambiente, salud, educación, medioambiente, bueno, socorros, perdón, que es la parte preventiva. Pero gracias a estos fondos podemos llegar a hacer aquello que, desgraciadamente, por las sublíneas de subvenciones no podemos hacer. Este año, además, tenemos la suerte que el 21 de julio, por primera vez en la historia de Tenerife, se celebra el sorteo del oro aquí, en San Cristóbal de la Laguna, a las seis y media de la tarde comienza el evento. Y, bueno, para nosotros es un honor y una satisfacción poder acogerlo en Tenerife. Además del día del sorteo, que es el 21 de julio, en la comarca del Valle, pues el sábado, 2 de junio y el 1 de julio, también vamos a organizar grandes eventos. El 1 de julio haremos un festival folclórico a beneficio de Cruz Roja, pues contaremos con la participación de Chimaque, que es la agrupación folclórica, y Orobal. La colaboración es de cinco euros y te regalaremos un boletito del sorteo del oro y será en el auditorio de Tebaldo Power, ahí en la Rotava. Desde aquí, a todos los oyentes, pues os animamos a participar con una causa social que creo que es importante, donde podemos seguir ayudando con esta recaudación a muchas personas que lo necesitan, tanto de la Rotava, del Realejo, del Puerto, en ese caso de la comarca. Y así también animamos a que participe la gente en todas las actividades que organiza Cruz Roja y que la recaudación va destinada a la comarca o a la Cruz Roja de la zona de influencia donde viva la persona. Además, para otro tipo de colectivo, el sábado 2 de julio, de 11 a 1, tendremos un taller de Masterclass de Zumba aquí en el Puerto de la Cruz y también animamos a todo el mundo a participar en el Polideportivo Manolo Santaella, de 11 a 1. Os esperamos. Yo creo que tenemos actividades variopintas destinadas a cualquier tipo de colectivo o edades y que además de participar, además de ayudar, pues es pasar un buen rato y en estos momentos de crisis, pues se agradece. Pues yo creo que sí han hecho un repaso de los más próximos que tenemos y que podamos también colaborar el resto de la ciudadanía. Además, estamos, como digo yo, a poquito de casa, ¿no? Que no nos crea ningún problema de largas horas para uno desplazarse de una punta a otra. O sea que casi todo lo tenemos muy cerquita y podemos también participar. Bueno, como estamos hablando con el coordinador provincial, le vamos a preguntar por otros aspectos de la actualidad. Ahí tenemos esa invasión de Rusia ahora mismo y que está creando tantos problemas. Hay muchas personas ahora mismo aquí, en la isla de Tenerife, que ustedes también están atendiendo, ¿no? A raíz de esa guerra que no nos pilla de cerca, pero está tan cerca también. Efectivamente. Nosotros desde el primer momento cuando se declara la crisis entre Ucrania y Rusia, Cruz Roja en Tenerife, nos encontramos ante la situación de 40 personas que se encontraban turistas en el sur de Tenerife y que no podían regresar a su país por la crisis que estaba surgiendo en ese momento y el conflicto entre ambos países. Para ello, la institución, gracias a estos fondos propios, inicialmente pone en marcha un recurso de emergencia porque esta gente no podía ni sacar dinero de los cajeros ni podía regresar a su país. Es decir, se encontraban en una situación de indefensa total y para ello pusimos un recurso alojativo a su disposición. Con el paso de los días comenzaron a llegar un número importante de personas ucranianas o bien desde diferentes sitios de Ucrania o bien desde países fronterizos como Polonia, Bulgaria e incluso Austria, llegando a acoger a cerca de 800 personas en la isla de Tenerife y dentro de esas 800 personas a 246 menores de 18 años de edad. Actualmente tenemos acogidas a 436 personas, 192 menores y estamos procediendo ya con los mecanismos del ministerio que ha puesto a disposición de todas las personas que han solicitado la protección internacional los mecanismos de traslado a recursos alojativos en península. Digo esto porque para que vea la gente y escuche la gente, los oyentes, la importancia que tienen para la institución los fondos propios o la captación de fondos a través del sorteo del oro, de la rifa, incluso de los propios socios. Al no ser fondos finalistas nos da la posibilidad de ante una situación de emergencia poder dar una respuesta inmediata. Sí, Rubén, esto es como un ejemplo, no sé si el ejemplo que voy a poner es válido por lo menos para que la gente se hagan una idea. Es decir, como que tú tienes tu propia hucha en casa, como digo yo, y tienes unas perritas ahí que te van a estar metiendo ahí o en el banco y en un momento dado se te rompe algo en tu propia casa o tienes algo que hacerle frente a algo rápido, pues tiras de ese dinero, como por ejemplo en los ayuntamientos que también tienen y ustedes, pues como en otras instituciones, pues siempre tienen algo ahí que dice, por si acaso, pues sé que lo puedo tirar en un momento dado y puedo hacerle frente de hoy para hoy, porque esto a veces es así, ¿no? Efectivamente. A ver, esto viene siendo como en los ayuntamientos, lo acabas de decir, claro. Hay una partida que se llama el fondo de contingencia, donde nosotros pues tenemos un dinero destinado a casos de emergencia. Lo vamos a extrapolar a algo más cercano y que a todos nos ha tocado de cerca, en mayor o menor medida, como fue la erupción volcánica en la palma. Nosotros al cuarto día de estar en erupción, además de estar participando activamente en todo lo que era el albergue provisional, la asistencia psicosocial a las personas afectadas, en estar en los puntos de evacuación, en realizar los traslados para intentar sacar a aquellas personas que tenían movilidad reducida de sus hogares. Es decir, todo lo que es la emergencia así, nosotros al cuarto día ya estábamos dando ayuda. Y estábamos dando ayuda gracias a las donaciones de personas anónimas, ¿vale?, o las donaciones monetarias, pero también gracias a ese fondo de contingencia que nos hace un poco tener esa herramienta de una respuesta inmediata, ¿vale?, que es como se denomina dentro de la institución, para casos o situaciones de emergencia, pues como fue la palma, como cuando fue en plena pandemia que pudimos dar alimentación y llevárselos a las casas a las personas mayores que no podían salir. Es decir, todas aquellas respuestas de emergencia no planificadas, podemos hacer frente, gracias a esas aportaciones de los socios, gracias a esas aportaciones de la gente cuando ve un voluntario o voluntaria en la calle vendiendo loros o pidiendo con la hucha que colaboran desinteresadamente, pues gracias a eso podemos dar esa respuesta inmediata que realiza nuestra organización a nivel nacional. Ahora mismo podemos hacer otro giro, ¿no?, porque digamos que en la Curroja, cuando hay grandes eventos, ahora mismo hemos tenido los carnavales en Santa Cruz de Trelife. Hemos tenido fiestas en los principales municipios así importantes de nuestra isla. Vendrán, por supuesto, en esta etapa estival más eventos, conciertos, actividades deportivas. Ahí, ¿cómo preparan ustedes, ya que estamos hablando con el coordinador provincial de Curroja, pues todos esos operativos que, hombre, a lo mejor si no pasas por ahí, no los ves, pero nosotros siempre decimos que estamos en buenas manos porque si pasa algo, sabemos perfectamente porque ustedes hacen también sus preparativos, sus ejercicios y están bien entrenados para cualquier caso que pueda suceder, bien en la costa, bien en la montaña o en las propias carreteras o en esos municipios cuando se organizan esas grandes manifestaciones de presencia. Por ejemplo, hemos tenido estos últimos días aquí en la Villa de la Orotava con el Corpus, con el Baile de Magos. Hemos tenido en Santa Cruz con ese carnaval también en la calle y ahora tendremos, por ejemplo, por aquí por el norte, pues fiestas tan importantes como puede ser el Puerto de la Cruz, con la Embarcación de la Virgen, del Carmen. Hemos tenido, pues aquí en Los Realejos, esas fiestas de mayo, ahora tendremos las fiestas del Carmen y si sigo por muchos rincones pues vamos a tener alfombras y vamos a tener un montón de sitios, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, cuando se solicita, nosotros decimos que los servicios preventivos, vale, son una herramienta muy importante para Cruz Roja. Uno, porque es un evento o un acto planificado y organizado que lleve una gestión previa, formación del voluntariado, ver si realmente a la institución le interesa estar o no, y digo porque si le interesa estar o no, porque muchas veces no estamos de acuerdo con los planes de seguridad y ante un riesgo pues preferimos no participar porque la imagen de reputación de la institución se puede ver afectada, pero esto para nosotros los servicios preventivos realmente es una excusa y me explico. Es una excusa porque los servicios preventivos hacen que nuestro voluntariado se encuentre capacitado y formado en un día a día para cuando surja una emergencia tengan aquellas destrezas necesarias para hacer frente a ella. Es decir, yo no puedo tener un grupo de voluntarios que no haga un entrenamiento real porque si no haces entrenamiento real cuando surge una emergencia por mucha formación previa que le das al voluntariado sin esos entrenamientos no hace que la máquina esté engrasada, digamos, y podamos dar la respuesta que da Cruz Roja. Por eso para nuestra institución es muy importante estar en la presencia de grandes eventos, grandes actividades como pueden ser el Corpus en la Rotava, a las fiestas patronales, los carnavales, porque hace que la máquina esté engrasada. De hecho, yo les voy a poner un ejemplo. Durante el COVID que apenas hubieron fiestas, apenas hubieron grandes eventos, por no decir ninguno, la máquina costó engrasarse en el volcán porque no estábamos, digamos, entrenados día a día. Ahora, por ejemplo, si surge cualquier cosa, al tener la máquina engrasada, el voluntariado formado y capacitado mediante entrenamiento como son los servicios preventivos o incluso entrenamientos internos que realiza la unidad de emergencia, podemos dar una respuesta más eficaz ante cualquier situación. Claro. Esto es muy, muy importante y sabemos que en cualquier caso que pase algo, también he hablado con compañeros de Rubén en temas que puedan venir dentro del agua, en las costas, en el mar. Hay embarcaciones que están ahí, pero también hay un personal que es voluntario y que están, pues no sé, en su casa trabajando y están activados o bueno, activados no, están conectados y en caso de que se han activado pues se les da el aviso y te tienes que presentar rápidamente para apoyar ese operativo y salir con el resto de los compañeros. Es decir que también hay gente que ahora mismo está pues como nosotros ahora mismo aquí tranquilito, pero en un momento dado te tienes que poner a 100 prácticamente porque pasa cualquier cosa y ya tú sabes dónde tienes que ir y ya sabes pues porque ya estás rodado, ¿no? Qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer que eso también es muy importante, ¿no? Efectivamente. Mira, dentro de Cruz Roja existen los heríes, ¿vale? Los heríes son los equipos de respuesta inmediata ante emergencia. Existen siete equipos específicos para intervenir ante cualquier emergencia. Me faltó decir también en la montaña también, que también. Ahí es donde voy. Y es más, nosotros en el caso de Tenerife tenemos el equipo de respuesta inmediata de salvamento, búsqueda, en medio terrestre más importante de toda España. es uno de los mejores equipos y lo tenemos aquí en Tenerife, en la corona forestal, en el Teide, el heríe de búsqueda de salvamento en medio terrestre. Tenemos la suerte de tener ese equipo conformado por unos voluntarios capacitados, formados y que se desviven por y para la institución y por y para la gente. Este equipo es activado a través de los compañeros de bomberos que también colaboramos con ellos activamente o cuando surge que una persona se pierde en el Teide o en la corona forestal, cuando surge cualquier tipo de inconveniente. Los tenemos arriba en el Teide todos los sábados y todos los domingos y ahora en época de campaña de contra incendios lo tenemos de lunes a domingo. Todo ello gracias a la colaboración de Cabildo y que al final se trata de que tengamos a las personas o cualquiera de nosotros esté lo mejor protegido posible y esa protección pasa por tener equipos realmente cualificados y especializados en terreno, como decía, tenemos el equipo de búsqueda de saneamento medio terrestre en el Parque Nacional, el equipo de búsqueda de saneamento medio acuático ahí en el puerto de la Cruz, tenemos el heríe psicosocial, que es un equipo formado por trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, un equipo multidisciplinar que interviene con aquellas personas que lo necesiten y que han sido afectadas por una situación de emergencia, es decir, un desaparecido en el mar se activa el heríe de búsqueda de saneamento medio acuático, pero también se activa el heríe psicosocial para dar ese soporte psicoemocional que necesita la persona en una situación de emergencia, luego tenemos el heríe de albergue, pues cuando surge un incendio o ahora en La Palma porque hemos tenido que evacuar a determinadas personas, un equipo que te monta en menos de seis horas unas instalaciones impresionantes con zonas de vida, con zonas de dormitorio para un poco acoger o albergar a estas personas que han tenido que irse de su domicilio, pues también tenemos el equipo de asistencia sanitaria conformado por médicos, enfermeros, test, auxiliares de clínica que dan soporte sanitario en caso de necesitarlo, todo ello porque Cruz Roja es auxiliar de la administración pública. La pena de todo esto es que estemos divididos por agua, o sea que las islas todas, pues cada isla si usted va de un sitio para otro pues tienes el mar, pero hay recursos en islas y luego ya pues se incorporan otros compañeros que vendrán de otras islas pero en el menor tiempo posible estamos hablando de que en 4 o 5 horas pues ese otro personal de apoyo va a llegar. Efectivamente, vamos a ver, en las islas en el caso de Canarias tenemos los equipos de respuesta básica local, son equipos capacitados y formados no especializados que dan una primera respuesta mientras la avanzadilla como se suele decir digamos decir la avanzadilla ante una emergencia es verdad que en determinadas islas como es La Palma existen los heríes los equipos de respuesta ante emergencia entonces ahí le puedes dar una pequeña respuesta pero además lo bueno que tenemos Canarias es que tenemos el centro logístico de emergencia de Canarias donde contamos dentro de los pocos 5 centros logísticos a nivel nacional o macro centros logísticos donde contamos con cualquier tipo de material tiene unas infraestructuras impresionantes yo de aquí siempre animo o cada vez que puedo animo a la gente a que conozca los recursos que tiene Cruz Roja en la provincia que creo que somos muy afortunados de tenerlos y que nos tiene que dar una tranquilidad de tener estos equipos tanto humanos como materiales ante cualquier situación de emergencia pues la verdad que estamos hablando con Rubén González un poco de puertas para adentro de Cruz Roja como se hace todo con el propio coordinador provincial y un poco luego lo que hemos visto en algunos de estos operativos en algunas catástrofes en algunos incendios llegada también de personas que vienen pues y que desgraciadamente los inmigrantes que han llegado hasta aquí sabemos que ustedes están ahí cuando han estado en hoteles cuando han estado en albergues siempre Cruz Roja ha estado para todo y eso también es muy importante y hay que valorarlo y aplaudirle y animar también a esos colaboradores porque a cambio de nada pues están ahí dándolo todo con el personal que pueda tener Cruz Roja porque es verdad que también Cruz Roja tiene un personal pero claro si no lo tiene difícilmente cuando el propio voluntario no puede ir pues a ver quien saca todo esto para adelante ¿no? Sí y no solo eso sino también toda actividad lleva emparejada una serie de gestiones gestiones que estamos hablando de recursos económicos recursos materiales recursos humanos y que nosotros pues dentro del portal de transparencia de Cruz Roja y que está asociado al de gobierno de Canarias nosotros tenemos una nota media en función del año en torno a un 9 9,2% de transparencia y digo porque al final son datos que que son interpretaciones desde la propia administración donde pues a lo mejor ellos interpretan que nosotros tenemos que tener los documentos en Word por ejemplo y nosotros pues por nuestro procedimiento interno lo tenemos en Excel expuesto en la página web de Cruz Roja cuando tú recibes una subvención esa subvención tienes que justificar euro a euro y nosotros hoy por hoy no hemos tenido ningún tipo de problema con ninguna administración y todas las subvenciones que hemos recibido han sido bien justificadas gracias a este personal laboral que se encarga en nuestro día a día y también desde aquí quiero hacer un agradecimiento a todos nuestros presidentes y presidentas tanto desde nuestra presidenta provincial Maite Posiello como a nuestros presidentes locales comarcales o incluso los propios vicepresidentes provinciales que ellos ostentan un cargo totalmente voluntario sin ninguna contraprestación y que en su día a día se ven sometidos pues a presiones disgustos problemas que que intentan resolver de la mejor manera y que ponen todo su empeño carisma y energía en intentar dar respuesta a quien más lo necesita en momentos complicados bueno pues nosotros desde aquí para todos desde el último al primero o del primero al último todos 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 tenemos que felicitarles porque hacen una magnífica labor y por aquí mira toda la gente que ha venido con estos aplausos para ustedes para los hombres y mujeres de Curroja desde esta casa desde Radio Ralejo y desde este programa de Magazine Norte pues nada llegamos ya al final y dándole las gracias también al coordinador provincial Rubén González que ha estado con nosotros en este ratito de radio Rubén yo no sé si se queda algo más que añadir pues el micrófono de esta casa siempre está abierto por si hubiera que añadir alguna otra cosa que te venga a la mente porque ahora vamos a tener muchos operativos en esta etapa de verano mucha gente va a las playas mucha gente algunos van también a la montaña vendrán más turistas ojalá ojalá que al final de cada día en ese parte se ponga sin novedad ¿no? Efectivamente yo no me gustaría despedirme sin agradecerte pues la predisposición que tanto tú como como la radio ha tenido y tiene siempre con nuestra casa en ayudarnos a difundir la labor que hacemos y también agradecer a todos los oyentes y a todas aquellas personas socias o que colaboran con Cruz Roja de una manera u otra con su tiempo comprando un boleto del oro donando cuando la fiesta la banderita pues agradecer eternamente ¿vale? porque es eternamente el apoyo que nuestra institución pues tiene de la población canaria y en este caso también de la población tinerfeña y también yo tengo un lema ¿vale? y es a veces nos equivocamos porque como humanos nos solemos equivocar pero todo lo que hace nuestra institución lo hace por y para las personas e intentamos en todo momento arropar dentro de nuestras posibilidades y que el sufrimiento humano de una persona no sea continuo o por lo menos intentar aliviar ese sufrimiento si en algún momento nuestra institución se ha equivocado en algo pues hay que pedir disculpas y se pide no pasa nada porque al final el ser humano se equivoca y yo tengo un lema y es el que se equivoca porque hace el que no se equivoca porque no hace y nada reiterar el agradecimiento el apoyo constante de personas entidades voluntarios socios empresas y de todos los oyentes de esta radio que tú ahora mismo pues nos has ofrecido para visibilizar nuestra acción muchísimas gracias a todos y todas bueno pues muchas gracias enhorabuena por el trabajo Rubén González Méndez como coordinador provincial de Curroja y por supuesto por aquí seguiremos profundizando en más espacios donde intentaremos pues que todos esos proyectos todas esas cosas que tiene ahora mismo en marcha Curroja pues sean conocidos a través de los oyentes de la ciudadanía en general y desde aquí pues te deseamos un feliz verano y que salga todo sin novedad como decimos por aquí vale muchísimas gracias igualmente un abrazo gracias y hasta la próxima Rubén que seguiremos seguiremos otro día seguiremos otro día porque se nos quedaron cosas pero ya tenemos que poner el punto y final a este apartado del día de hoy yo sé que tú también tienes que seguir con el día a día y nosotros también con el resto de invitados en nuestra programación pero quedamos emplazados para otra próxima fecha para seguir hablando de más temas de Curroja lo dicho un abrazo Rubén hasta la próxima